Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí estamos en el primer vídeo de 2018. Bueno, sin contar el directo del otro día con Ryo Juli, sí. Venga, aquí estamos en el primer vídeo de 2018. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de por qué los japoneses no saben inglés. Porque cada vez que alguien va a Japón me dice Ah, no, no tengo problema, yo sé inglés. Ya, tú sabes inglés, pero es que los japoneses no. Y cada vez que vayas a pedirles algo, pues se van a quedar en plan ¿Qué? ¿Entienden más o menos inglés escrito? Y sí, tú no tendrás muchos problemas, a lo mejor, quizás, porque hay muchos carteles con cosas en Roma allí y escritos en... en inglés. En las ciudades principales, porque en los pueblos... olvidados de eso. El caso es que hay inglés por todas partes, pero pum, 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 carteles. Un montón de carteles con un montón de cosas en inglés y que más o menos te pueden ayudar a sobrevivir. Pero el día a día no. Tú vas a un supermercado y en un supermercado no te vas a encontrar casi nada en inglés. A lo mejor te encuentras, yo que sé, un producto al nombre de unas patatas o algo. Con lo cual, yo recomiendo encarecidamente que si vais a viajar a Japón, aunque sea de turistas... A ver, no os vais a morir. Estáis en un país del primer mundo y... No deberíais de morir. Pero es recomendable que aprendáis japonés. De verdad. Yo por eso, aparte de dar clases de japonés, hago cursos para viajeros. 12-15 horas, dependiendo. 15 horas si quieren aprender hiragane katakane, que deberían. Por lo menos para no perderse en ciertas cosas. Y 12 horas simplemente para aprender a sobrevivir. Es una guía de supervivencia, propiamente dicha. Por lo menos tienes que aprender a saber los números, las horas, qué hacer en caso de un terremoto, un tsunami o cualquier otro desastre. Por ejemplo, recordad el vídeo que hice del tifón LAN, que acechó Osaka hace un par de meses. Y a qué viene esto? A un vídeo muy divertido que vi el otro día y que os dejaría aquí abajo en la descripción sobre el japonés que tienen los ing... Lo de da... Sobre el inglés que tienen los japoneses. Luego, aparte de todo esto, los japoneses toman ciertas palabras del inglés y las adoptan a su propio idioma, que es lo que se conoce como el wasego. ¿Vale? Por ejemplo, yo qué sé, toman la palabra charenji. Y en vez de ser challenge, pues es charenji. O yo qué sé, para los juegos de naipes, torampu. Y así pues con un montón de cosas. Luego aparte recordad que los japoneses son muy de hacer juegos de palabras. Y por ejemplo, a Brad Pitt, actor bastante conocido, pues le acortan el nombre y le dicen burapi. En definitiva, que qué os quiero contar con todo esto. Que si queréis ir a Japón, que no vayáis solamente con el inglés. Que aprendáis japonés, coño. Que es muy útil, de verdad. Y os servirá en un montón de situaciones en las cuales os vais a ver desbordados. Y si este año queréis viajar a Japón, pues en marzo, en abril, podéis contactar con las chicas de Conexión Japón, que son muy majas, y os ayudarán a viajar. Y si decís que vais de parte mía, os harán un pequeño descuento. Por aquí os dejo su nombre y abajo en la descripción estará un link al que podéis acceder. Y ya sabéis, si les decís que vais de parte de Rubén o de Jichan, da igual, os harán un descuento. ¿Y qué pasa con los japoneses cuando estudian inglés en las escuelas? ¿Que no aprenden o qué? Pues no, no es eso. La realidad es que, tristemente, su aprendizaje se limita un poquito a una manera un poco diferente a como lo tenemos aquí, por ejemplo, en Occidente. Aquí realmente tú estudias japonés, madre. Realmente tú aquí estudias inglés y hablas, lees, escribes. Allí, bueno, se enfocan un poquito más en la gramática, se enfocan un poquito a la hora de estudiar en más rellenar huecos que en escribir. Más como hacemos nosotros. Con lo cual, al final, lo que perjudica es que no hablen nada. Aparte, allí el tema de hablar no lo llevan muy al orden del día. El tema del bullying es un poco más fuerte que aquí en España. Aquí, por ejemplo, yo recuerdo cuando estudia inglés en el colegio que si alguien se equivocaba, pues ¡pam! Alguien le acribillaban. Y si alguien hablaba muy bien inglés, pues también ¡pam! le acribillaban. ¿Por qué? Pues por hablar muy bien. El mayor problema que tienen es que no lo ponen en práctica. Aunque sepan hablar, aunque más o menos puedan entender y ser capaces de comunicarse en un 60, 70, 80%, no lo hacen. ¿Por qué? Por vergüenza. Por miedo a equivocarse. Por miedo a que en algún momento dado les digas algo, no se enteren y se queden en plan ¡eh! Y nada más. Esto es todo en el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, darle a like, suscribiros si no lo estáis y compartirlo por vuestras redes. Este año estoy poniendo mucho más empeño en crecer en Twitter, así que si no me seguís, ¡seguidme, por favor! Y ala, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!